La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Una vez muerto me echan al olvido y mi existencia queda terminada Es por eso, guardián, yo te lo pido, que sobre mi tumba no permita nada Arriba, cállate, vamos, cállate La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No permita nada La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias